¡Go! ¡Go! ¡Santuales infernales! Este me gusta más. La verdad es que el mapa de Caballero Dragón no se me suele dar bien. En general. O sea, no me da buenos resultados, mejor dicho. ¡Santuales infernales! Cuarto pick y volvemos a tener al Notas este. No sé, al de Haka, ¿verdad? Ah, no. Pues este no estaba. Me suena su nombre. Y el Dusk Spirit este también hemos tenido. Pero no en la partida de antes. Ahora veremos. De momento, eso. Cuarto pick, santuales infernales. A ver los bans. ¡Banead, amigos! ¡Banead! ¡Sé buenos! Stukov, siguen baneando. ¿Qué? Las dos veces que hemos visto a Stukov hoy, uno en nuestro equipo y otro en el equipo enemigo, ha perdido. Juraría. Vanprev. La verdad, sin saber lo que vamos a jugar. O Divel. Este se inventan los nombres. Van Divel. Se inventan los nombres. Divel. What the fuck? Cabeltas debería haber sido el van. Que solo lo piquean. Y es que ahora lo han bufeado. O sea, está más fuerte. Liming Engie. Ok. Vale, menos mal. Que también se inventan los nombres. Liming Thral. Bueno. Tampoco tenemos una gran limpieza en santuarios. Ese calzas... Calzas hay que banearlo. Hay que banearlo. No lo he pensado. Cuando había pedido manos. Si calzas de por sí siempre ha sido pesado. Ahora que lo han bufeado, más. Más, más. Lucharé hasta mi último aliento. Un cuarto pig. Thrall Ming. No tengo muy claro si actualmente los Thralls... ¿Qué? What? Pues voy a pillar un especialista. Si vamos así. Voy a pillar un... Un... Un Asmodan. Un Asmodan o un Asibo. Quizá un Asibo. Quizá un Asibo. No tengo muy claro qué piquear, eh. No lo tengo nada claro. Vamos a pensar. Tiene un Kaleza Regar. Y un E.T.C. Oigo la llamada. Voy a pillar un Asibo. Te le voy a poner la skin que me mola. ¡Wiii! ¡Wiii! Lucha con honor siempre. Bien llega el Zarregar. Nos vendría bien una Nubarak. En realidad. Una Nubarak... De tanque en lugar de moradín. Pero bueno. Claro. Ya no puede ser. Dorethron Lane de nuevo. Contra... Un Muradín. Esto para la acción. Bueno. Vamos para allá. Lo ideal que debería haberse lo dicho. Haberse lo preguntado. Es que Zral fuese al solo. Y yo... Hiciese un roaming. Con el equipo. Lo voy a intentar. Si veo que no va al solo. Pues iré yo. Nacibo. Liming Muradín. Malfurion Zral. Contra Nubarak. Calzas Genji. E.T.C. Y Regar. Espero que esa Liming vaya... A Buil de Teleport. Si no. Genji se va a poner las botas. Y vamos a comer un montón de bombas vivas. Hay que empezar a baner las calzas. Es importante. Es importante. Go, go. Go. Si supieras si voy a ir de roaming o no. Vamos a rarnos igualmente. Parece que Zral se va al solo. Eso es positivo. Z Malfurion me inspira a lo que viene siendo cero confianza. Y más ahora que está en el feo. Así que... ¡A flipar! Voy a lograr que toce. Los golpes. Y... A mi vez le he pegado ese lo que he podido, amigos. Pero vamos a limpiar esto antes. Por supuesto. La verdad te crezca. Sin demora. Mis golpes son certeros. Espíritus, guiadnos. Porque me estás entreportando el muradín. Venga ya Venga ya Aquí no ha venido y me ha pegado una bomba, verdad Estupendo Estupendo Working a simple El primer santuario se activará pronto Preparaos, héroes Voy Retrocedo Por ahora Activado el santuario Derrotado a sus guardianes Y el castigador será nuestro Yo te maldigo Uy, yo le mingas No está despejado Si, tú pegarles ahí un rayo cuando llego yo para meterlo en el rayo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que difícil hasta que escale Mis golpes son terceros Si, estos mercenarios deben ser nuestros Elige un talento Preparad las armas El enemigo ha desatado a un castigador de mortero ¿Por qué Zeral está cubriendo las líneas? ¿Por qué Zeral está cubriendo las líneas? ¿Alguien me lo explica? Que si que eres el solo Pero oye Que tienes un médico brujo ¿Sabes? Sin vacilación Los espíritus me ayudan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fui o caerzas No le hacía falta un buff Pero a caerzas Ni de lejos Mierda No le hacía falta un puto buff A caerzas Pero ni de lejos Yo no sé a quién se le ha ocurrido Estas ideas Mil de daño Que lleva el enemigo Y es nuestro DPS puro Es muy complicado Bastar esto Llevo 79 cargas Tiene que alargarse Todo lo que se pueda Y más Esta partida ¿Qué coño hace mal furia aquí? Bueno Ganar experiencia Tiene doble tanque de engage Y nosotros tenemos un muro ahí Pues no sé No luches ahí Al menos nivel 10 Todo el rato Todo el rato Tiene que alargarse 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 Vamos a poco, poco a poco Poco a poco hay que escalar Porque otra cosa El santuario está aquí Soneo a caer, estas no hacen en toda la partida En toda el teamfight y aún así nos revientan Nos revientan Para arriba ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Solo le pides a las chicas del stream Y que entren a jugar contigo ¿Eh? Listillo A ver si podemos limpiar eso Y nos sacan dos niveles Pues esta partida en concreto va mal Pero la cosa en general va bien Llevan 24 Asesinato 2 Asesinato 3 Vamos Podemos We got this Perfecto Perfecto Aquí hemos recuperado mucho Tendremos a un castigador congelado a nuestro lado Vamos a pillar el bloque A pushear A pushear no, a ganar cargas Y experiencia Espero que ese castigador Al menos tire la parte de abajo Estaría bien Tiro tira así Pero se han hecho un engage Han derrotado a nuestro castigador Ya voy para el mid 128 cargas Nos sacan Un poquito menos de un nivel Ya llegamos amigo Y congrito Und이션 Y congad Y congad Y congad Y congad Y congad Y congad Los campamentos son un problema Deberíamos contar con la lucha de esos mercenarios Yo, el contigo Aquí estoy Joder, dejad de comeros las malitas explosiones De verdad Mira que llegamos a nivel 16 Ya voy 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 Los cielos están libres de la corrupción del castigador. La verdad te quema. Los espíritus están de acuerdo. Debemos capturar este campamento de mercenarios. El camino está despejado. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Buenas, Jade! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Burión! Sí, sí, todo rima. ¡Eres un campeón! Necesitamos el nivel 20. El tema de los supports hoy está mal, está mal. No hemos llegado al 20 por la tontería esta del engage. En lugar de dejar es tirar, de verdad. Han hecho el engage antes de que yo estuviese vivo. De todas formas, a mí me encaja aquí abajo. ¡Ay! Segunda partida con un muradín de tanque contra un doble tanque. Eso no va a funcionar nunca. Eso no va a funcionar nunca. Y más si tienes la de una limit de DPS. Y un tral. Hay que banear cabezas. Esa es la conclusión de la partida. Hay que empezar a banearlo.